Hasta Santa va a celebrar a la venezolana porque la Navidad es en Baruta. Durante todo diciembre vamos a rescatar las tradiciones navideñas con parrandas, ferias, nacimientos, gaitas, patinatas y mucho más. Ven y celebra con nosotros. Aunque nos quiten la luz, la Navidad se prende en Baruta. También en Navidad, Baruta comparte contigo.